Buenos días, vamos a ver en esta explicación cómo implementar esta clase rectángulo que básicamente tiene estos datos miembros, estas propiedades, estos campos x1 y 1 que son enteros, que es el vértice superior izquierdo, entendemos el ancho y el alto del rectángulo, que también son enteros y un booleano relleno que determina si cuando el rectángulo se dibuja se dibuja bien con un trazado sólido o solo con el perímetro tenemos que definir un constructor que simplemente iniciará todas las propiedades y dará la opción de tener parámetros por defecto tenemos que implementar otro segundo método mágico, además del constructor sabemos que cuando tiene los dos caracteres guiones bajo antes del nombre del método es un método mágico, el constructor es uno de ellos, que siempre es invocado cuando se instancia un nuevo objeto de la clase y tu string es otro que se invoca cuando el objeto está en un contexto de ser convertido a cadena, por ejemplo, eco nuestro objeto dice que este método devolverá todas las propiedades y aquí también tenemos un método que convierte a cuadrado jugando con las dimensiones y otro que convierte a rectángulo áureo también jugando con las dimensiones y con el número phi, en este caso una aproximación el número phi tiene infinitos números decimales bueno, pues vamos a empezar daros cuenta, hemos definido, hemos creado un nuevo archivo, rectángulo.php es buena práctica cuando se define una clase que esté definida en un archivo con su mismo nombre entonces empleamos la palabra reservada class y le asignamos el nombre de la clase en mayúsculas y procedemos a definir los distintos datos miembros o las distintas propiedades empezamos con la coordenada x1 me gusta darle un valor por defecto aquí aunque luego el constructor se le va a dar otro este va a ser i2 aprovecho que he copiado y utilizo el portapapeles este va a ser el ancho otra propiedad más que va a ser el alto y finalmente otra más que ya no es un entero es un booleano y se va a llamar relleno vamos a decir que por defecto es falso vemos que aparecen aquí unas sugerencias de errores y nos dice que las propiedades con el indicar el tipo de las propiedades solo se permite desde php7.4 y efectivamente nos damos cuenta que en este proyecto el nivel de lenguaje está puesto en 5 y nosotros creemos en 8.1 ahora sí está todo correcto sabemos que el modificador de acceso public indica que son propiedades públicas eso significa que si se crea el objeto pues se podrán acceder directamente por ejemplo si ponemos r igual a new rectángulo nosotros podríamos esto no está bien escrito nosotros podríamos acceder perfectamente y decir que x1 es igual a 55 por ejemplo esto es posible esto que está aquí en la línea 25 porque son propiedades públicas ya tenemos hecho el apartado 1 vamos con el apartado 2 aprovechamos y copiamos el nombre del constructor y bueno esto lo vamos a borrar porque en este archivo en rectángulo.php solo debe estar la definición de la clase no debe haber nada más fuera de ella entonces el constructor es público por defecto yo lo voy a poner también public function construct llave de apertura y de cierre y ahora aquí nosotros vamos a poner los nombres de las variables la x, la y vamos a ponerlos en inglés width height y el relleno vamos a ponerlo en inglés también mantenemos la la misma política y ahora tenemos que asignar cada uno de estos parámetros que nos están pasando al constructor de la clase lo vamos a asignar a cada uno de las propiedades el primero a x1 etc nosotros sabemos que desde dentro desde dentro de un método al estar dentro del objeto bis es como un puntero al objeto una referencia al objeto y podemos poner aquí directamente el nombre de la propiedad sin el dólar y pondríamos por ejemplo esta asignación vamos a copiarla varias veces y ahora vamos cambiando para cada uno de de los campos de los datos miembros aquí vamos a poner alto height relleno y field nos dice también aquí que que debe haber opciones para los parámetros del constructor de valores por defecto entonces si es verdad que aquí ya tenemos valores por defecto pero bueno nosotros esto le da más flexibilidad a la llamada vamos a poner también aquí estos valores también y aquí a mí no me gusta que la anchura sea 0 vamos a poner 100 como no nos especifica el enunciado nosotros interpretamos según nuestro criterio y voy a poner aquí false también ¿vale? esto significa que que bueno que si cuando yo llamo al constructor falta alguno de los parámetros pues directamente se cogerán los valores que están aquí indicados entonces entendemos que ya está cubierto el apartado 2 ya está definido el constructor del objeto nosotros podríamos ya crear un objeto rectángulo empleando este constructor pero no lo vamos a hacer de momento vamos a dar aquí un espacio para que quede esto más claro y ahora tenemos que definir el método dibujar public function dibujar que va a recibir una imagen y un color y tiene que dibujar el rectángulo bien solo el perímetro o bien relleno según el parámetro según el parámetro relleno entonces aquí vamos a tener un condicional porque tenemos que hacer un tipo de dibujo de dibujo de otro y si en función de ese valor pues vamos a tener una llamada u otra vemos que el phpStorm me dice que no está definida la variable relleno y efectivamente se nos ha olvidado utilizar la referencia al objeto continuamos aquí estamos en el caso de que relleno es cierto entonces tenemos que utilizar la función image field rectangle que toma como parámetros la imagen que nos la están pasando también a la función el siguiente parámetro vemos que nos lo está sugiriendo phpStorm es la coordenada x del primer vértice entonces nosotros la tenemos guardada también en una propiedad como x1 siguiente es la y de ese mismo vértice ponemos y2 y ahora que tenemos que poner tenemos que poner el perdón y1 ahora tendríamos que poner las coordenadas según nos indicaba la el recordatorio de la documentación las coordenadas del vértice inferior derecho como nosotros no tenemos esa coordenada pero sin embargo si tenemos el ancho pues la coordenada derecha va a ser la coordenada izquierda más el ancho del rectángulo entonces lo escribimos aquí x1 más vamos a dejar un espacio por claridad más dis ancho vamos a repetir vamos a aprovechar copiamos esto porque la siguiente es prácticamente idéntica para no meternos en la para no meternos en el el extremo derecho de la pantalla vamos a ponerlo aquí a continuación y 1 en esta ocasión a x1 le hemos sumado el ancho horizontalmente a la coordenada y que es la coordenada vertical le vamos a sumar el alto del rectángulo que nos va a dar la coordenada inferior derecha vale y nos queda únicamente indicar el color vamos a poner aquí el color que nos están pasando como parámetro a la función dibujar esto tiene buena pinta no veo ningún error que marque el id copiamos esta función y la vamos a poner idéntica en la rama negativa del condicional solo que en vez de rectángulo relleno vamos a poner image rectangle y de esta forma se va a dibujar únicamente el perímetro se va a trazar solo el perímetro hemos hecho el método dibujar importante aquí no creamos imágenes ni enviamos la imagen ni enviamos la imagen ya al cliente en PHP estamos programando el lado servidor si yo hago esto solo puedo dibujar un rectángulo y en cuanto se dibuje ese rectángulo ya se envía la imagen al navegador de internet del ordenador del cliente entonces esto se hará desde otro lugar se encargará el algoritmo principal que esté trabajando con nuestro objeto rectángulo se encargará de enviar esa imagen al cliente veamos la siguiente función es tu string que devuelve un string para todas las propiedades del objeto formateadas entonces bueno esto es otra función mágica porque empieza con el doble guión bajo tu string no toma ningún carácter ningún parámetro nosotros sabemos que devuelve un string o sea que necesariamente nosotros tenemos que hacer un return y algún string vale vamos a poner aquí cadena y vamos a ir añadiendo a esta cadena cada uno de cada una de las propiedades cada uno de los campos de este objeto vamos a empezar por x1 así que ponemos x1 y ponemos que va a ser igual a this x1 cerramos la llave barra n por para hacerlo de una forma más estructurada yo voy a poner aquí las son cinco propiedades verdad y aquí estamos utilizando atención el el operador de concatenación esto es un operador de as compuesto de asignación y concatenación verdad o sea que va a añadir esta cadena la va a añadir esto equivaldría nosotros lo sabéis que no lo recordamos equivaldría a esto vale pero para escribir menos utilizamos este operador compuesto en vez de x1 esto va a ser y1 esto va a ser ancho esto va a ser alto y esto va a ser relleno y por aquí procedemos de la misma forma vamos reemplazando en cada caso por el nombre correcto de la propiedad bueno esto tiene buena pinta bueno sabemos que relleno es un booleano y cuando es falso el booleano va a convertirse y convertir el booleano a cadena lo va a convertir a la cadena vacía eso queda un poco queda poco estético entonces vamos a preguntar vamos a utilizar aquí un operador hay que quitar las llaves que están generando algo extraño y conocéis como se utiliza el operador ternario preguntamos es por esta condición si esto es cierto se va a mostrar vamos a poner aquí si por ejemplo y si fuera falso decimos no y esto aquí esto habría que concatenarlo con otro salto de línea para que quede bien formateado esta cadena y aquí lo que vamos a devolver es cadena ¿vale? entonces estamos cumpliendo este el indicador de tipo del valor que devuelve la función este indicador de tipo es algo opcional pero da claridad y facilita el trabajo en equipo ¿vale? esto que otros compañeros saben aquí atenerse cuando trabajan con esta función viendo este modificador de tipo continuamos con creo que la vamos a hacer hasta aquí hasta convertir cuadrado esto es relativamente rápido otra función public function convertir cuadrado no toma ningún argumento tampoco devuelve nada como no devuelve nada podemos poner aquí un void que indica que efectivamente no devuelve nada y decimos que si si el alto vamos a poner si el alto es mayor que dis ancho si es un un rectángulo que es digamos que está de pie que es más más alto que ancho pues nosotros a la la dimensión mayor que en este caso es ancho la vamos a igualar a la dimensión menor porque en este caso es ancho en caso contrario vamos a tenemos que hacer justo al revés en vez de igualar el alto al ancho vamos a igualar al ancho y vamos a igualar el alto correcto vale entonces repasamos si la dimensión mayor es el alto que eso se cumple cuando esta condición evalúa a verdadero pues la condición mayor que es alto va a tomar el valor de la pequeña y en caso contrario dis ancho perdón ancho sería la propiedad de mayor mayor en dimensión y le asignaríamos el valor de alto que sería la más pequeña vale se hace tan rápido la el siguiente método que lo vamos a replicar también porque es muy sencillo es muy sencillo copiamos esta función y la duplicamos aquí abajo le vamos a cambiar el nombre en vez de convertir cuadrado va a ser convertir áureo y nos dice que la dimensión está aquí puesto está indicado ¿verdad? tenemos que ver cuál es la dimensión mayor y la que sea mayor le vamos a cambiar el valor por 1,62 multiplicado por la dimensión más pequeña pues copiamos esto está explicado en el enunciado no vamos a pararnos aquí en eso y simplemente es esto y simplemente es esto otro vale esto aquí hay un fallo en vez de punto está puesto una coma y por eso el IDE nos sugiere que había algo extraño parece ser que está correcto no veo yo ningún error y sería cuestión de crear un objeto para comprobar que funciona esto lo vamos a hacer en otra explicación ¿vale? espero que os haya servido gracias por vuestra atención y un buen día gracias